Muy buenos días a todos, buenas noches y muy mismas tardes, soy Clayce y bienvenidos al capítulo número 6 de Pokémon Caos Slutelove. Vamos a empezar. Y a empezar, ¿qué mejor que hemos dado un gimnasio de Pokémon? Pokémon. No tengo ni idea, no me acuerdo ya a qué ni dónde están. He visto en comentarios de la vida anterior que el gimnasio es de tipo roca. Mira, ya lo comenté primero. Que el gimnasio es de tipo roca, pero por favor, en este caso, pues así le juegan, entendrá comentador. Evitad hacerme spoiler de los gimnasios, prefiero llevármelo a hostia yo. ¿Qué tal tengo mis bicheres? Los bichos están... no mal. Vamos a ver... Sí, demasiado buena para ti, mística de esperar. Te han visto a Diana, quiere combatir. Y luego... ¡Uff! Esto me da la pista a lo que puede tener la líder. ... Yo creo que sí, ¿no? Me han modificado, pero ya. Me has pechequeado. Me voy y me curo para asegurarme los PS, los TPS, los PVs. La verdad es que PV no. Desde el centro de foco tengo que cambiar la velocidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vuelve como quieras. Tengo que quitarme a Teo. Porque ahora tengo 6 slots, no lo he utilizado, así que tampoco me vengáis arriba, por fin. Stop. 23, 22, 22, Yuri 20. Vendría bien subir un poco a Yuri. Vamos con un ropet. Pobre, aquí también te has robado. Por aquí, este no te pertenece. ¿Yo? Yo soy un ciudadano normal y corriente. ¿No me crees? No. Con esa ropa no te creo. Fin de hecho. Yuri. Infundiado. Y otra cosa. Super eficaz. Little. Qué monos, Little. Miren. Me rinda, me iré tranquilamente. Puedo ver la MP. 28. Supongo que no habrá cambiado, pero... Es que nada, perfecto. ¿Esta ruta? Ruta 5, aquí no lo pruebo. Primer volvón de ruta queda sin más no menos que un Dildish. ¿Tiene un vídeo nuevo? Si esto me sale en Dildish. Pues mire. Es así. Triaceque, me lo cerro y ganas nivel. No, no, no. ¿Por qué has quitado la guardería? Explion. Veamos que tengo. Nunca es mal momento para encarnar la puta, así que... No hay muchos bichos por aquí. Abichotu. Cazabichos que hago. Wit, sweet. Uff. Intimidado. ¿Me puede hacer pupa? Si sobreviviré, claro. Sweet. Hoy estamos a sábado, creo. Así que... Mañana directo, chicos. Es lo más probable. En directo. Tengo que testear cositas de Juegos Ventures, así que... Me veréis haciéndolo. Si queréis dejar alguna otra recomendación de juegos o lo que sea, pero en teoría tengo que testear Juegos Ventures. Qué más, qué más, qué más, qué más. También intentaré subir un vídeo de tags que le debo a... A directional, creo que es. Lo siento, ahora estoy con mala memoria. Y no sé qué más, qué más... We have done. No he's... Vamos a caos dosh. We'll begin confused. It's hard like. You thought, we've done. No. Confused out. It's hard. O out of confusion, right, perfecto, perfecto, perfecto. voy a bajarme un poco mejor chachi pistachi es que estoy un poco mal de la garganta y un poco mal de la cabeza la verdad bueno mal de la cabeza estoy siempre pero no en ese sentido razzle 1% contra yuri intimidado si lo atacamos y fuera y calvo venga siempre le puedo hacer algo fuera nancy odia perder vamos a verlo jamás te habia visto por aqui eres fuerte mas que tu elaya vive lufri que bonito es el primero rio ataque doble ataque espera vale nada tened en cuenta que creo que ni he mirado los tipos de yuri supongo que bicho agua o veneno agua agua veneno vale lucha tierra no por lo tanto he pensado que eres agua luego sumiestro y bicho planta me falla algo a mi equipo que se le ha cambiado que se le ha cambiado venga o que no creado respiro con creador robole bueno esto lo hará mucho pero ataque no mas vale ratigarde vale no me fio prefiero que se acampoco con toda la vida voy a darle un mega cuerno espera que tenemos falla hasta ahora perfecto, 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 perfecto bueno has empezado tú pero tú es continuo llegamos al permiso volver como quieras ya volveré mmm eso me gusta es play on eso me gusta le da vida a la zona y esta quiere luchar y esta quiere luchar pues vale, jugaré pitnaps es tierra volador no incluso no he visto va a estar el todo pitnaps y la evolución supongo un poco decepcionante no ha podido ser no ha podido ser pues no, no ha podido pues vamos, arriba ya al gimnasio no ha sido relleno osea esto lo hubiera tenido que pasar igualmente pero prefiero hacerlo ahora y entrenar un poco eso sí no voy a llevar al a Yuri yo decía el nombre del Pokémon pero no me acuerdo, sinceramente y como que más con confianza en el abismo es cira y para un gimnasio como este el que menos es q bueno hey tú no eres de para aquí los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon tú tienes algunas mi poder reside en la dureza de los roca y sus innumerables usos la verdad es que en este juego los tipos roca tienen muchos usos ok planta roca vale no debería ser la mejor estrategia pero bueno ah pues sí bastión al menos lo intimidaremos y ahora pues se puede confundir verdad defensa CRA vale, va a jugar las protecciones dios ese crítico ha sido genial pero no, eso no uses poción eso debía estar chepadísimo repulso avalancha la fallas ala fin del bastiol nivel 25 recupero un slot ufff, un slot vayas defeated medalla cascada habría que cambiarle los nombres de las medallas espellón puedes cruzar vale en barrocas vale pues no tengo ni idea de a qué nivel está el siguiente nivel de gimnasio no tengo ni idea de qué tipo es pero lo que sí sé es que he recuperado un slot creo que tenemos um un zeo fertilizante lo que os hay ni más que nada ahora lo importante es sobrevivir, Dariel te vienes tengo ya un agua ahora que lo pienso y tiene buena defensa voy a dar unos caramelitos mi mejor Pokémon está... mi peor Pokémon está al nivel 20 13 caramelos si luego veo que necesito en algún momento más, vale, pero... 13 caramelos lo ponemos al nivel del peor este y ya está tenía ya... 1 pues Alt, 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 Alt le pongo el autojaer se me ha lanzado el procesador a lo loco, así que... mejor no uso el autojaer golpe cuerpo pistola, agua, ray, burbuja golpe, ray, pulpo, camión aquí, 65 pistola aguafora Dariel, 14 15 supongo que me adorucinarán, 16 16 18 no tiene sentido este moveset, chicos este puede fallar, este no no tiene sentido grupo cañón fuera lanza ya más el moveset no tiene sentido supongo que voy a tener 21 no no cierto, le he subido a un lado de más pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver toca ir a por corte al barco a ver, ese es Sean, solo lo he cambiado de nombre podría torturar ahí pero bueno digamos que me lo acuerdo y me estoy preguntando pero no más le han convocado en el ayer de abajo, ¿no? vamos a verlo primer pokémon de luta es ni más ni menos que un timpys molina perfecto primer pokémon de luta sin más ni menos que un miami se me ha lanzado el procesador así a lo loco igual se ha cortado un momento lo primero es que se me ha lanzado una pokeball así de risas voy a presionar bien bien vale su poder oculto es afición también uno más y no es crítico como lo hagas crítico, voy a ir amenazado bien 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 tré bien supongo que sea fantasma normal fusión creada para hacer tributo al team rocket del anime Pokémon Sol y Luna no un monte que se va a llevar el MIOMI Q no, pues que te voy a llevar y ahí cojo y ahí cojo Me he quedado sin motes o me he olvidado de apuntar a alguien, así que si me podéis dejar motes en destrucción o en el directo de la mañana, genial. Pero yo me he quedado sin motes, de los que he tenido apuntados. Tengo que hacer una nueva lista la próxima vez. Perfecto, minuto 17. Me tengo que quitar a Jacob del equipo. No hay mal fantasma, ¿cómo no? Vale, vale. Store. Luego la verdad. Sí. Ahí está, Mio Mikyu. Para el que es muy pisario me gustaría probar a farmearme un Pokémon mediante repelentes en esta cuba. Pero no, a ver. Tampoco quiero entrar en el SS Anaún porque está el rival. Así que... Pokémon... Vale. Se acelera el procesador. Hoy no sé qué le pasa. Hoy no sé qué le pasa a mi ordenador, está rebelde. Supongo que la actualización es de Windows. No. Espero que para el directo me aguante. O sea... Un grupo escador. Un grupo escador. Y va. Con esto puedo averiguar... En qué evoluciona... En qué está fusionando Tentacul. Voy a hacer esta cuesta. Yo presido el club fan, la la la, la la la, rapida, la la la, la la, la la, bueno, mi tío, me la voy a hacer, me la voy a hacer y ya está, siento el problema que está dando la grabación, cosas del directo, bueno, del directo, de grabar así en plan, con ordenador de cota, pero bueno, se la vi. Vamos a ver. Cojo la bici. Anda, un vuelo para una bicicleta, todo lo que te llamo. Bueno, pues espero que os haya gustado el capítulo, denle a like, suscribíos si no lo estáis, recordad que subo vídeos todos los días, dejad comentarios, sobre todo con montes, ¿vale? Más que nada porque me estoy quedando sin ideas. Y nos vemos en el próximo que se ha ido, yo voy a ir yendo el camino a, ojo, hoy estoy muy espeso. ¿Carmín? Bien, bien, bien. Y lo voy a dejar en Carmín. Hasta pronto. Espero que os haya gustado el capítulo. Hemos hecho un mes, hemos hecho una captura, dos, y hemos conseguido una bicicleta. Todos los días no se consigue una bicicleta. Si la veo por el carro, es que ahí. Bye, bye.